Bueno, nosotros pintamos macetas de barro de todos los tamaños y bueno, algunas con forma. ¿Hace mucho hacen este emprendimiento? No, no hace ni un año todavía, así que bien poquito. ¿Con quién lo arrancaste? Lo arrancó mi hermana en realidad, después lo seguí yo y bueno, ahora con ayuda. ¿Y las ventas están bien? ¿Están arrancando recién? ¿Suelen ir a ferias, a muestras? Sí, solemos ir a ferias, a Matilde, bueno acá al sur, por ahí por la zona cuando podemos, pero bueno, por ahora recién arrancando, las ventas bien y bueno, hasta ahora bien, así que bueno, esperamos seguir así. Muy bien, ¿compran las macetas? Sí, las producen de ustedes, después le dan el colorido, las formas, los dibujos o las pinturas que más o menos tienen más salida. Sí, nosotros compramos la maceta, digamos, pelada y todo el proceso, después lo damos nosotros, que es darle la base, después la pintura, delineamos y le damos las formas y después bueno, las barnizamos por el tema del agua y adentro están pintadas de negro con pintura asfáltica para que bueno, todo lo que tiene el agua no se filtre por la maceta. Bien, adentro pintura asfáltica, ¿y afuera? Es un barniz que no es diluyente, digamos, es bastante resistente, así que bueno, pero con la pintura asfáltica ya es demasiado, es más que nada para un brillo. Bien, ¿dónde los puede encontrar la gente? En Amapola, objetos pintados en Instagram o si no, bueno, vendo las macetas en el vivero de mi hermana que es Mundo Verde. Bien, somos Rosana y Susana Becchi. Camay, nuestro emprendimiento se llama Camay. ¿Por qué es ese nombre? Porque Camay significa Manos Creadoras. Y cuéntale la gente, ¿qué hacen? ¿Qué confeccionan? ¿Qué confeccionamos? Bueno, un poco de billutería para niños, para adolescentes, para jóvenes, después tenemos atrapasueños, borlas decorativas, borlas para cortinas, atrapasoles, velitas aromáticas, también tenemos algo de moñitos para las nenas. Árboles de la vida, botellas con luces, que es una linda novedad, y adornos navideños para esta época. ¿Y dónde las encuentra la gente que no los encuentra hoy aquí? ¿Cuál es la dirección comercial de ustedes o en la casa de ustedes vende? Sí, en mi casa tenemos nuestro pequeño taller y ahí recibimos a quien quiera ver nuestras creaciones o pedirnos algo en especial, porque también hacemos pedidos en especial. Es por Islas Malvinas 449. ¿Tienen redes sociales también? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, se llama Camay. ¿Cuándo producen? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche, cuando hay un blanquito? ¿Cuándo es los días de elaboración o de confección? Durante el año trabajamos mucho por la tarde, porque por la mañana estamos en el Paseo de Artesanos, atendiendo las excursiones que nos visitan. Y bueno, también cuando es necesario. Sí, sí, a veces todo el día y para hacer todo lo que necesitamos, para ir a las ferias, para lo que nos pide la gente. ¿Comenzó siendo un emprendimiento hace cuántos años, me decías? Comenzó en realidad Susana, solita, hace ya dos años. Dos años. Dos años. Este año, a principio de año, yo me jubilé y me sumé al equipo. ¿Al emprendimiento? Exacto. Sí, sí. Bueno, felicitaciones por lo que hacen. Muchas gracias. 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 Gracias.